Cuando se acaban todas las palabras y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin par Que en este mundo no he vuelto a sentir Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejo que salen desde el corazón Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara a la cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Y les presento a José Alfonso Cuentando un barco viajero Surcaba las aguas bajo las estrellas Dicen que los marineros Cantaban alegre su nueva aventura Y en un rincón un muchacho Tocaba guitarra tan desprevenido Sus ojos no decían nada Tan solo cantaba mirando la luna Nada le importaba más nada No tenía fortuna que va Nada le importaba más nada No tenía fortuna que va Pero el mar hembravecido rompió el encanto El barco fue consumido y no quedó nada Pero el muchacho que tocaba la guitarra Sin que ante unas manos lo habían salvado Vio una sirena morena de ojos tan lindos Era la mujer más bella que había mirado Y ella decía que lo amaba Que era su vida y que todo este tiempo lo había esperado Y yo soy ese muchacho aquel Sin quererme Deje vencer de esos ojos Color de miel Y no puede No puede ser Yo no puedo vivir en el mar Tú lo sabes Lo sabes bien Y estoy triste Pero jamás Te olvidaré Y estoy triste Pero jamás Te olvidaré Señor Y a los papeles Cada vez que le escucho lloro Cuando la porvino Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes Se habrán equivocado Te conocí en la iglesia Y te miré en silencio Por no turbar tu rezo Que para mí es sagrado Por tu carita buena Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios Por qué te puso en mi camino Me has hecho saber Que ya no quieres vivir contigo Que ya no quieres vivir contigo Que vas a olvidar Mis caminos Mis caminos Yo puedo entender Tu rabia Todos y todos tus motivos Pero yo qué haré Con tu olvido Con tu olvido Vas a olvidar Todos los años que te he dado Vas a olvidar Mis sentimientos Mis caricias Solo porque hay tiempo Que no estoy a tu lado Has decidido Que te apartas De mi vida A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Tranquila Que yo lo que hago Es resignarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago Es resignarme Me curo solo las heridas Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar Y llorar Y llorar Sin hallar paz Ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Que vengan Que vengan Te has enamorado Que te has enamorado Por temor Y yo a ti Te aconsejo que vivamos Nuestro mundo corazón Ignorando siempre el odio Y el rencor Si tú no quieres Que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía Y que tuyo soy yo No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Y haces parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrás hecho ni caricias Solo besos con amor Seamos amantes e inocentes Será una extraña relación No habrás hecho ni caricias Solo besos con amor Sentimiento Sentimiento No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Curecer solo de ti Curecer solo de ti Y no encontrarás de ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duele el corazón Pobre de ti Pobre de ti Pobre de ti Antes yo vivía la vida por vivirla, no tenía por qué vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí Eras algo inalcanzable y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento te metiste en mí Fuimos demostrando a todos, a los tuyos, a los míos Que nuestro amor era grande y sincero, imposible de acabar Ahora somos puros y logramos lo que quisimos, lo que sentimos Por eso siento satisfacción, porque luché de todo corazón Por ti, por mi felicidad, me fui enamorando tanto Ya casi no voy el pueblo, ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y aunque la gente no quiera, vamos a llegar a viejitos Porque este amor tan bonito, no me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito, no me lo acaba cualquiera Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme Que a tu cariño, llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres, de quien quiero enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer, si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tu corazoncito está ocupado, yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas Yo solo espero y quiero prontico una respuesta Seamos amantes Me llamas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Seamos amantes Me sacas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay déjame morderte Ay déjame morderte esa boquita nada más Ay quiero mil quinientos besos tuyos nada más Ay llámame o te llamo, dile ahora y eso está Aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes Me sacas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay seamos amantes Pero no le digas a nadie Solo tú y yo Me dicen el parrandero Porque ando de fiesta en fiesta Mi pasión son las mujeres, los caballos y las apuestas Me voy a gozar la vida mientras Dios me lo permita Al lado de los mariachis, los palenques y buen tequila Yo siempre vivo a lo grande y el dinero no me falta Dos amigos bienvenidos Y empecemos la parranda No me digas nada, no quiero escucharte Busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida Tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil Y a mí también me duele porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara y Andresito Lopera Amores de Andy Casi sonaban las doce Cuando llegó aquel vaquero Desencilló su caballo Y se quitó su sombrero Venía a pasarse la noche Con la más linda del pueblo Estaban recién casados Salió a trabajar tres días Bajó ardiendo en deseos Por la mujer que él quería La muerte andaba rondando Y nadie la presentía Estaba lloviendo fuerte Con el goteo se arrullaban ¿Por qué no se percataron? Cuando el vaquero llegaba Un relámpago alumbró A dos cuerpos en la cama El odio cegó su mente El odio cegó su mente Con rabia les apuntaba Se oyeron detonaciones Hasta acabarse las balas Quería cobrarse la ofensa Eso era lo que él pensaba Eso era lo que él pensaba Yo te doy para que la dejes ¿Por qué razón te haces de ciego? Si sabes bien que no te quiere No sigas viviendo de engaño Y así no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño Y yo no quiero mal pa' ti No eres el primero Ni el último mino Quiero traición a una mujer Pero ya está bueno Que sigas sufriendo Sin razón de ser Total para que No te están queriendo Déjala Que va a acabar contigo Déjala Que nunca te ha querido Déjala Por tu bien te lo digo Déjala Es tu mejor destino Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Déjala Buscate a otra mujer Déjala Para que sufra también Déjala No la vuelvas a ver Déjala Que no te vas a querer No te vas a querer No te vas a querer Con el atardecer, me iré de aquí, me iré sin ti Me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí Te curo corazón, que no hay falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré, llevó una cruz de olvido Te va a una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré Dios y Dios No sé, por qué acabaste con esta ilusión Si ahora me estás suplicando perdón, como si a mí no me hiciera el dolor Acuérdate, que te grité no me dejes por Dios Y te propuse negar nuestro amor, por si algún día eso pena te dio También recuerda cuantas veces me olvidé de mis principios Y quise ser tu novio, aunque tenías otro cariño Perdona si te saco en cara tu fuerte castigo Sé que estarás pensando que yo estuvo como un niño No podría olvidarte ni en un siglo Aunque recordarte traiga maratirio Sin pensar, destrozaste mi alma Te llevaste mis esperanzas, me pediste que te olvidara No me diste gran importancia, a que vienes no entiendo nada Si ya tengo alguien que me ama, me confundes con tus palabras Date cuenta el daño que causas a mi corazón Cantinero que todo lo sabe He venido a pedirte un consejo Pero quiero que tú no me engañes No me digas que no eres parejo Ya tomé mil botellas contigo Y me has dicho las cosas más crueles No me digas que no soy tu amigo Y confiesa también que la quieres Yo no voy a matarme por nadie Yo mi vida la vivo borracho Si me cambia por ti, qué bonito Tomaremos los dos a lo machio Sirve las otras pues, de una vez ¿Quién preguntará por mí? Después que me fui A perder de mi andar ¿Quién me contará de ti? Si sufres el dolor El que me hace mortal Esta vez, esta vez Ya de claro de duda Esta vez, esta vez No saldrás donde siempre Que a ti te quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar Las estrellas una a una Ay, dime si no es cierto Que viví por ti Y que tú me has dado Tan solo sufrir Písate las flores Que había en mi jardín Que era lo más lindo Que había para mí Caminaré Como un errante El fin a encontrar Quizás mi propio fin Yo buscaré Cómo olvidar de ti ¿Qué puedo hacer? Si lo quisiste así Ay, si tú me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido Mis manos al fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos El agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron Campanos en mi alma Mi amor se moría Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no conocí el perdón Por Dios No la puedo perdonar, Señor Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio Y de la falsa sociedad Yo no tengo la desgracia De no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente Que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como venga Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Yo camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Porque no tengo dinero Tengo mucho corazón No debí poner mis ojos En alguien como tú Ya sabía que tus amenos Van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida Cada vez más lejos Y siento morir lentamente Y siento morir lentamente En mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado Un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú Un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso De una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes Un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño Ahora es la realidad Yo voy persiguiendo ilusiones Imposibles de alcanzar Tú sigues buscando Te esperas Que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes Que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Y a mí este amor me atormenta Y a mí este amor me atormenta Y a mí me envuelve en su tempestad Prepárate mi amor Porque esta noche Te tengo preparada una sorpresa Prepárate mi amor Porque esta noche Te tengo preparada una sorpresa Que vas a recordar toda la vida No vas a creer que yo soy tu pareja Así es que amor Ve guardando energía Porque esta noche vas a tener fiesta Prepárate mi amor Porque esta noche Tú vas a conocer amor del bueno Olvídate de lo que ya conoces En esta noche habrá varios estrenos Sabrás lo que es amar y ser amado También sabrás lo que es viajar sin frenos Te tengo tantas cosas preparadas Ay chiquilla Ay chiquilla No te la vas a acabar Si tú supieras lo que estoy pensando Pensarías que yo soy un animal Tu belleza me inspira tantas cosas Y tú te mereces esto y mucho más Con cariño para mi compadre Sandy Y la niña Beatriz En Villa Loren Si yo pudiera alzar el vuelo Alzar el vuelo como hace el cóndor Que vuela alto, muy alto Me fuera lejos Pero bien lejos A donde nadie nunca supiera Del Papa de Raja y Santos Porque una pena tras otra pena Están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte He podido resistir Ay no me quiero morir Porque me duelen mis hijos Ay no me quiero morir Porque me duelen mis hijos Mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Ay mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Para el papá de Santiago Mi compadre Ramírez Es PIDE Para hacer plata Si no es por eso Trabajo y en cualquier parte Yo me la puedo ganar Es lo que siento Aquí en el pecho Que con dinero jamás Y nunca se puede solucionar Yo me refiero a esa señora Que fue conmigo al altar Que yo la adoro Y la quiero tanto Y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Ay mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Y así viven El ciego El zorro Y el ching Este es el Tiene razón Ella Tiene razón En ciertas cosas Que de veras Yo reconozco De que si soy mujeriego Pero ella sabe Y a mí me consta Que cuando los dos Nos conocimos Sabía que era parrandero Entonces ahora Después de viejo Vive peleando Conmigo Si llego tarde O llegue temprano En la misma cantaleta Y voy a arreglar la maleta Y voy a coger mi camino Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Hoy me reclamaron Por venir a verte No quieren que vuelva Por aquí jamás Dicen que si vuelvo Encontraré la muerte Que por ti la vida Me van a quitar Pesan asustarme Para que te deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar A mí no me asustan Tipos lenguas largas Que solo presumen Para apantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé rajar Ay, qué culpa tengo yo Que no hubiera nacido Qué culpa tengo yo Que no hubiera nacido En una cuna hermosa Con varillas de oro Mis padres son tan pobres Que nadie te han tenido Los tuyos son tan ricos Y te han dado de todo Yo soy un hombre Humilde de casta Provinciana Que lucho con pujanza Por la superación Nací en la cuna Triste que tú Desde tu cumbre La miras con desprezo Y rechazas con fervor Funda, qué destino Te ha tocado Eres un poema De tristeza Eres cual un niño Regañado Que solo llorando Se consuela Funda, qué destino Te ha tocado Eres un poema De tristeza Eres cual un niño Regañado Que solo llorando Se consuela Para el gerente Lo he visto Para el joven En cualquier lugar Pero, pero, pero Que vivan los hombres Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta Con cuetes y flores Que se sirva vino Y que traigan mariachis Para que me canten Mis propias canciones Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen Al pie de un encino En lugar de caja Pongan un petate Y en lugar de velas Botellas de vino Y si muero lejos Del amor que quiero Mánden una carta Y que venga enseguida Para que me bese Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra encima Estamos firme mi gente Ay que dijiste corone Que me iba a morir sin ti Que me le iba a atravesar Un carro de la decepción No, no, yo no soy así Si te fuiste bien por ti Esa noche que me terminaste A mí me fue re bien Te salí general Y ni una lagrimita Te boté Es que tú querías Veme llorar llorar Y me puse Fue a beber a beber Esa noche amanecí bailando Esa noche amanecí rumbeando Te equivocaste conmigo Aquí te llego Fue el general Y te salí general Y ni una lagrimita Te boté Es que tú querías Veme llorar llorar Y me puse Fue a beber a beber Ahí te salí general Listo va Jesse Uribe Repítela Hoy por fin He decidido Terminar Lo nuestro aquí Le hace daño A nuestras vidas Esta relación Prohibida Y cuando Me atrevo a hablar Pa' cortar Con esta historia De amarnos A la escondida Pero te veo Y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y amarnos más Besar Los labios sin parar Lloramos Borrachitos De pasión Cuando hacemos El amor Tú y yo Rafa La fe Que Para mi compadre Santo González Ando y José Ay, vallenato Canta Vallenato Llora Por ejemplo Ahora Cantale a tus amigos Que los veo Complacidos Por allá Y se sonrían Y miran Para acá Que los veo Complacidos Por allá Y se sonrían Y miran Para acá Pero no saben Que en mis canciones A veces lloran Cuando las canto Si se canonizara El vallenato Al mundo Le sirviera De alegría Porque cantando Las canciones Mías Hasta de fiesta Se visten Los santos Porque cantando Las canciones Mías Hasta de fiesta Se visten Los santos Hay la mujer Que viva Con un parrandero Que oiga mi consejo Pues la felicito Que uno llegue Después de unos traguitos Que encuentre a su mujer Llena de vida Que uno toque la puerta Y enseguida Que abra la puerta El rey de la familia Porque es bonito Que la mujer Recibe el hombre En esa forma Y así vive contenta Toda hora Ya cuento Que el marido No le sale Si uno le encuentra Vuelta A una leona Tiene que regresarse Pa' la calle Si uno encuentra Con rabia A su señora Tiene que regresarse Pa' la calle José Miguel López Pichón 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 ¡Adiós, hombre! Aquella carta Que tú me mandaste Cuando di el cartero Qué gusto Qué gusto me dio Pero al abrirla Que quise leerla Ninguna palabra Tu mano escribió Todas las letras Venían invisibles No le entendí nada Me puse a llorar Y noche a noche La saco a mirarla ¿Qué hiciste conmigo? Me quieres matar Me desespero Y arranco pedazos La veo transparente Y nada He de ayer Carta invisible Que tú me mandaste Pa' que todo acabe La voy a quemar Compadre Y dan al ore Con el mismo acento Si tú cantaras Esos himnos de mi vida Si tú pudieras Enamorarte De mi canto triste No pensarías No pensarías marchar No apagarías mi luz No buscarías Refugio en la noche Mis noches sin fin Si tú cantaras Si tú cantaras Esos besos Tan bonitos Si engrandecieras Ese trono Que yo quise darte No desearías romper Mi pobre alma Y seguir Tantos alardes De ser tan queridos Ya los olvidé Soy rey Y mis escudos Te di Como en Jerusalén Brillo La estrella de David Y unté tu nombre En mi piel Soy rey De mis castillos Sin fe Quien mató La ilusión Yo sé Que te alejas quizás Más nunca vas a volver 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 Yo inventé un pedazón Yo inventé un corazón Que te quisiera La princesa se va La princesa se va Porque fue lo que hice yo Porque me vea Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure su pena Pobre del rey Ya no hay llanto Que cure su pena Alonso Reyes Recordando Recordando Que en tus brazos Me dormía Que yo inocente Muy confiado Te entregué Mi corazón Ese tiempo Ese tiempo Tan feliz Lo volverá Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Me has dejado Solo cruel De secciones Pero anda ingrata Como pagas Otro así Te pagarán Era como el camino Que no tenía final Como la luz eterna De la luna O el sol Y era el viento Era brisa De mi camino Porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Ay, porque no me dijo Se acabó el cariño Y no sigo más Bendito Señor Y ahora tengo Que adorarla Y llevarla Conmigo Si vieran Como estoy Otra pena Estrena mi alma Otra vez Dolido Ya se le olvidó Lo que prometió Lo que prometió Pero yo no olvido Vuelvo a ser Y otro camino Y otro camino Había que emprender Que ella no era la luz El dolor Como pudiste ignorar Ese amor Tan real Tan real Como Dios Yo, yo que tanto Te quería mujer Tú, tú sabías Que te adoraba Y por qué Yo, yo que tanto Te quería mujer Tú, tú sabías Que te adoraba Y por qué Como la sombra De un fantasma Por las noches Cruzando montes Barrancos Y poblados Va un hombre triste Montado en su caballo Su perro lo acompaña Rastreando los sembrados Todos se dicen Por ahí viene la racada Lleva patillas Chamarra de vaqueros Tejana negra Y pantalón de cuero Con mirada tranquila Buscando algún guaterero Voy a cumplir Un juramento Que es sagrado Cuando salió De su jacal Dijo a su madre Voy a buscar A aquel traidor Que hay en la loma Y un pobarde mente Y sin piedad Mató a mi padre Espero Que todo lo que diga Pueda ser utilizado En mi defensa Que Dios esté conmigo En tu conciencia Y puedas perdonar Yo no quise besarte De repente Lo siento Quise saber Si me mirabas Diferente Al resto de la gente Yo no quiero morir Siendo tu amigo Yo quiero desabrazar Y no sentir El frío De la vida Y aunque un día Nos juramos Ser amigos Hasta el fin Hoy me atrevo A confesarte Lo que yo siento Por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma Hará una fiesta Si tú me dices Que sí Y mientras tú Te molestas En buscar otro querer Tengo un corazón Que a diario Me pregunta Por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo Al corazón? Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener Esta ilusión? Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Estoy en el rincón De una cantina Oyendo una canción Que yo pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Ya va mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé Que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí Nomás a recordar Que amargas son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga mal ¿Quién no sabe En esta vida La traición tan conocida Que nos deja un gran amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Ya les pido Que toquen otra vez La que se fue Andrés Mendoza Sirva la otra Yo quisiera volver al pasado Y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca Estrellando tus manos Y sentir tu mirada Tu voz Las cosas que hablamos Cuando te confesaba Que yo moría por tus amores Y era cierto Mi vida esa vez Solo era un sueño Y enseguida Me viste rodar Como hasta el viento Era el tiempo En que yo enamorado Aún no sabía Que destino Me correspondía Ser querido Pues bien olvidado Hoy quisiera Que por fin te aparecieras Me sonrieras Y llorarás Con mis penas Y encontrarte Algún día en otra parte Solitaria Frente a frente Y saludarte Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Por ahí dejé La botella Donde me bebí Tu amor Alguien se quedó Con ella Yo no sepa Que la quiere Y ya me tomé Lo mejor El mundo Es una cantina Tan grande Como el dolor Me diste copas De besos Luego serviste Desprecios Yo te pagué Con traición Las cartas De la baraja Tienen mucho Parecido Con algunas De las gentes Tú eres la sota De copas Muy bonita Cantinera Pero se te van Los lentes Yo no pensé Que mi vida Iba a ser alegre Iba a ser feliz Cuando comencé A vivirla Mi padre querido Se alejó de mí Se marchó Y me dejó Solo Junto con mi madre Me tocó sufrir Pasando miles Trabajó Pero nunca es tarde Ahora soy feliz Y antes de irse Mi buen padre Pongo un acordeón Pa' que mi hermano Algún día aprendiera A interpretarla Pero ya saben Que mi hermanito Nunca aprendió Y aprendí yo Y creció el ballena Todo en mi alma Comencé a traslochar Desde muy niño Porque desde niño Aprendí a trabajar Le tocaba Parranda a mis amigos Algunos me pagaban Con cariño Y otros me daban Lo que me querían dar Comencé a ganarme Unos centavitos Pero mi hija No me dejaba llegar Y yo escondía plata En otro bolsillo Quería quedarme Con unos centavitos Pero mamá Me sabía requisar Me daba rabia Me dejaba limpio Yo era muy niño Y no podía pensar Que mi viejita Todos esos pesitos Que la comida Los iba a gastar Pa' mi paella Y pa' mis hermanitos Cuando papá Se quiso marchar Así es la vida Pensándolo bien Ya me están llegando Ganas de beber Siento algo muy raro Y no sé por qué ¿Qué dice señor? Quiere acompañarme Un trago de licor La tarde está bella Y lo invito yo Hace mucho tiempo No estaba contento Como el día de hoy Brindemos amigos Siéntese conmigo Que suene la banda Que hoy sobran motivos Andar de parranda Con traje y mujeres Como nos encanta Brindemos compadre Aunque ya sea muy tarde Ya se acabó la botella Quiero que amanezca Ya todo me vale Que pa' la tristeza Tequila y cerveza No creo que me falle Brindemos amigos Que hoy estoy contento Que viva el desmadre Ay mi amor Yo no quiero verte así Ay resentida Como si no me quisieras Ay mira bien Que me enamore de ti Porque Dios Sabía que tú eras mi dueña Porque si los corazones Hablarán El mío te dijera Cada ratito Que este hombre Ya no consigue más nada Que le haga sentir Un amor más bonito Y por eso es que yo quiero Hay que comprender Que he sido un hombre Sufrido en esta vida Que de todo lo que tuve Solo quedan Aventuras que contigo Se me olvidan Ay vive alegre Y contenta Y contenta Pa' que sepan Pa' que sepan Que tú Si me quieres Ay pa' que sepan Que tú Si me quieres Para mis amiguitos Para mis amiguitos John y Pilar Abril Ay no sufras Porque sufro yo también Ay yo no quiero Que vivas así con rabia Porque tú Muy bien debes de saber Que yo aquí Desde el día Desde el día que me juraste Que eras mía Ay vive alegre Y contenta Pa' que sepan Que tú Pa' que sepan Que tú Si me quieres Y allá en San Juan Compró una botella Y así de traguito En trago Nos fuimos Y después Llegaron Varios amigos Muy contentos Porque estaban Conmigo Y así fue Que sepan 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 Y al poco rato Mi nena Salló el sol Y el compadre Mandó Hacer una comida Pero cuando yo Le dije Que me iba Me dijo Mejor Espere Ahora se va Y me dio pena No complacerlo Porque así somos Los hombres Parranderos Y me dio pena No complacerlo Porque así somos Los hombres Parranderos Unos me dicen El triste Cuando paso Otros me llaman El pobre maniquí Son mis amigos Y no les hago caso Pero tienen razón Al verme nací Es que su amor Me ha vuelto Un desgraciado Y tiene dominado A su santa voluntad Yo ya no puedo Tomarme una cerveza Me tiene de una pieza Es la verdad Yo no comprendo Yo no comprendo Por qué razón Un hombre macho Un par de piernas Lo vuelvo al mierda Y una carita Lo haga un huevón Por favorito Por favorito Por favorito Mami Un desgraciado Un desgraciado Un desgraciado Un desgraciado ¿Qué, qué, 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 qué Y que se prenda Un desgraciado Un desgraciado Un desgraciado Un desgraciado Y eso es lo que te gusta A ti De la vez Sé que sí Ayer tú y yo Hicimos de todo Todo Y hoy Ya ni te acuerdas No te acuerdas Ya de mí No, no Pégate a la botella Y espínate de ella Que tú bailas más rico así De la vez Ya te vi A ti hay que déjate así Soya Mira Si todo iba re bien Re que esté bien Pero me estrellé Porque todo Porque todo Que borrachera Que borrachera Y eso es lo que te gusta a ti De la vez Sé que sí Ayer tú y yo Hicimos de todo Todo Y ya ni te acuerdas No te acuerdas Ja, 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 ja Te acordáis ¡Hey! Y lo único que sé Es que fuimos de un carabobie Tú sabéis ¡Ah! ¡Ay, qué rullo, coño, 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 coño! ¡Viene! ¡Vivas! ¡Nenica Rascal! ¡A orillarse! ¡A orillarse! ¡Que se mete! ¡Se mete! ¡El sabor de cura! No me digas nada Quédate callada Dices que te vas Y te vas Y te vas Y aquí estás sentada Ya me tienes harto Con tantas palabras No hay necesidad No hay necesidad Que me cantes Lo mismo cada mañana Cuando quieras irte Tú pones la fecha Pa' despedirte Yo no tengo pelos Para decirte Que espero que nunca Regreses ya Si te vas Si te vas No hay lío Hay otra que quiere Quitarme el frío Tú ve por tu lado Yo por el mío Y así me dejas Vivir en paz Es una historia Perdí la suerte La suerte echada Y esta corazón Que me maldices Si diferente Ya nunca serás Como me duele Te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas Que romperás Porque ya nadie Te desvelas Darás tu amor Te doberá Mirar donde hubo Sinceridad Porque ya en mi alma No gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano Otra explicación Ya la suerte Este ya deja así Y aunque ocurra Un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Oye el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Tú vendrás A curar las heridas Que otro amor Que otro amor Me ha dejado Sangrando Me caíste Como algo del cielo Que hace mucho Lo estaba esperando Tú llegaste En el mismo momento Cuando yo Me encontraba Llorando No te olvides Que sin conocerte Fui corriendo A caer en tus brazos Yo esperaba Que tú me miraras Con el alma Toda hecha a pedazos Con mi llanto Tirado en el suelo Y con un montonón De fracaso Las heridas Que tengo Sangrando Solo tú Me las vas a curar Yo no sé Cómo vayas a hacerle Pero tú Me tendrás Que aliviar Yo soy pobre No tengo dinero Con mi vida Te voy A pagar ¿A dónde estabas Cariñito Mijo ¿Por qué razón Nunca nos encontramos? ¿A dónde estabas Que yo andaba herido Buscando una mano Pa' ser curado Yo no pensé Que iba a ser Tan lindo Darte un besito Tenerte en mis brazos Ahora sé Que todos mis motivos Son de quedarme Por siempre A tu lado Y lo que más Me gusta Es que sé Dónde vienes Y lo que más Me gusta Es que te conocía Me alegro Que haya durado Tiempo sin verte Porque el día Que te vi Sentí que ya eras mía Gracias a Dios Por haber cambiado Mi suerte Gracias a ti Mi amor Por llenarme la vida Si estamos lejos Nunca dejes de quererme Recuerda siempre Que eres dueño De mis días Si estamos lejos Nunca dejes de quererme Recuerda siempre Que eres dueño De mis días La verdad es que eres La consentida Y no te cambio Por lo más bello Y es que estoy Que me pongo un letrero Que diga Encontré lo que quería Y es que estoy Que me pongo un letrero Que diga Encontré lo que quería Unas noches Caricias y besos Y otras noches Peleando contigo Unas veces Tu máximo amor Y otras veces Tu peor enemigo Y de veras Te quiero decir Ya no encuentro La puerta contigo Y a tu gusto Lo voy a dejar Si te vas O te quedas conmigo Como quieras Como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas Y nada perdonas Y al final me olvidas Y esta vez No te voy a rogar Como quieras Como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas Y nada perdonas Y al final me olvidas Hoy me aviento A perder o a ganar Y nada perdonas 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 Como modo En mi tierra Y fuera de ella Pero yo no sé Donde se esconde En este mundo historial Pero yo no sé Donde se esconde En este mundo historial Estrella del universo Estrella del universo Pero yo no sé Pero yo no sé Uno vale Uno vale según Uno vale según Lo que tiene Por desgracia Es la ley De la vida Te regalan Si cuentas Con bienes Traes caballo Y te ofrecen La silla Para hacerte el favor Te resuelven Van primero Y te toman Medidas Nadie vende Un caballo Por bueno Ni hacen ricos Quedándose Pobres El que tiene Ambición A lo ajeno Y también Es así En los amores Al dejarte Algo malo Te dieron Porque a nadie Le gustan Traiciones Puedes creerme Que siento Tus penas Aunque a ti Mi sentir No te ayuda Puedo darte Unas cuantas monedas Pero no Remediar Tu amargura Y ahí le das Para el rumbo Que quieras Pues al fin Que tu vida Es muy tuya Yo predije Una vez Tu destino Y lo dije Nomás De puntada Y parece Que soy Adivino Cada cosa Salió Dibujada No llegaste A casarte Conmigo Y no creo Que te fueras Casada Puedes creerme Que siento Tus penas Aunque a ti Mi sentir No te ayuda Puedo darte Unas cuantas monedas Pero no Remediar Tu amargura Y ahí le das Para el rumbo Que quieras Pues al fin Que tu vida Es muy tuya Ay corazón Ay me importa Un carajo Que te hayas Quedado Con ese señor Yo sé Que tu piensas Que yo ando Borracho Y llorando Por ti Me da Mucha pena Tener que Decirte Que no ha sido Así Pues yo soy Un hombre Y hay muchas Mujeres Mejores Que tu Solo me ha quedado Una leve inquietud Como es natural Pero algo Más bello Te va a reemplazar En lo sucesivo De mi juventud Más que te ayudará Más que De mi juventud Y ya Más que Me da Supiste engañarme como a un pobre tonto Lo hiciste muy bien Pero eso no es nada Más tarde nos vemos y es largo el camino Y ten muy en cuenta que nadie conoce su propio destino Y es justo y factible que pronto tengamos un buen tropezón Te atravesarás a impedirme el camino, a pedirme perdón Y yo te diré con permiso señora Que voy de carrera y me deja el avión Sí, porque ya es esclavo pasado Me cuenta la gente Sé que dices que nunca me vuelves a hablar Que estás orgullosa de haberme causado tanto sufrimiento Verdad que te quise cuando eras mi novia y ahora me arrepiento Por eso es que digo que nunca jamás te vuelvo a llorar Y a pesar de todo lo que andas diciendo no puedes negar Que fuiste mi novia y que yo fui tu dueño Y que hasta tus labios me has pie de besar Que chulos ojos Los que tienen esa linda joven que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha relumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego de mi amor Pero que chulada de mujer marido Que chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Es tan bonita Es tan bonita Su hermosura me ha relumbrado por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego de mi amor Ay, 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 compárenme mi culpa No, no, no Yo no sabía que usted era el novio de ella Yo no sabía que tenía compromiso Yo no sabía que ella tenía una historia Y la muy viva nunca me lo dijo Y ella se quedó callada Ay, se dejó, se dejó enamorada Ella estaba emocionada Y sabroso que me gritaba Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería Eso era lo que decía Que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Y usted, y usted enamorado Y usted ilusionado Cuidado la vaina Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser la novia La novia mía Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Música 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 Ay, no leches la culpa al destino Porque ya ha descaído tu vida Que él no tiene que ver contigo Si te lo buscaste tú misma Música Ay, cuando yo fui tu enamorado Me dijiste que no podías Aceptar a un hombre balado Que de nada te serviría Música Y has quedado dando bironda Diciendo que deseas la muerte Y has quedado dando bironda Diciendo que deseas la muerte Ay, para conmigo te puso gorda Era gorda por nueve meses Música Ay, cuando un rico te puso gorda Era gorda por nueve meses Música Música Y allá en la tierra de Trabajo Pinto Mómez Y el alemán Terchán Y el medio lombre Música Compadre Roberto Bonilla En las playas de Santa Marta Música Música Compadre Francesca Salamanga A vender Música Y en la radio dice bien claro Que esa arma con gusto no pica Y si pica no mortifica Dime por qué ahora anda llorando Música Y es que la ambición rompe el saco Y es que la ambición rompe el saco Y es que la ambición rompe el saco Y a ti te paso en forma exacta Por andar pendiente a la plata De tu vida hiciste un fracaso Música Y ya no sales de la oficina A pasear en un carro nuevo No sales de la oficina A pasear en un carro nuevo Ay, fue que te fallaron los frenos O se acabó la gasolina Música Hace tiempo que no estaba tan contento Que me dio por aventarme unos tequilas Y al sentirme ya rodeado de mariachis Me acordé de tus canciones preferidas Les pedí que me tocaran cuatro copas Y aquella tu canción un mundo raro Luego vino el rey la misma y muchas otras Y me dio cuete Y les pedí pa' todo el año Música Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que hay en el fondo no muy hondo Solo viva, solo viva pa' quererte Música Ay, mamá Ojalá el mar fuera mi Pa' darte lo toco y pescado Ay, qué Música Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Música Como no la tengo escrita Les voy a contar señores A contar mi biografía Desde niño hasta esta parte Soy hijo de gente pobre Honrado y trabajadores Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Soy hijo de gente pobre Honrado y trabajadores Y así luchando la vida Me levantaron mis padres Música Después salí arrona tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal Música No tengo ayuda Después salí arrona tierra sin fin Dejando sola mi tierra natal No tengo plata Pero menos mal Que ya cambio mi modo de vivir No tengo plata Pero menos mal No tengo plata Pero menos mal No tengo plata Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Hace tiempo conocí una mujer muy sencilla De bonita condición Que siendo mi gran amiga Me contaba y le contaba Cualquiera preocupación Fueron pasando los días Y el cariño persistía Fueron pasando los días Y el cariño persistía Como los rayos del sol Al atravesar las nubes Para brindarnos calor Una inmensa comprensión En verla ella me ofrecía De mi parte estimación Y eso ella lo sabía Como en verdad me gustaba Que la mara no era raro Pero no era mi intención Pero en cosas del amor Creo no tener la palabra La tienes el corazón Y ahora siento algo distinto Que me hace llamarla gritos Y ahora siento algo distinto Que me hace llamarla gritos Y en lo profundo de mi alma Como un mendigo limosna Así pido me des tu amor Muy callada se quedó Al escuchar mis palabras Nada dijo con su voz Pero abro con su mirada Esto es para ti Negra linda Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Apenas fue mediodía Y más hoyos en la tierra Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar Tanta muerte? Y más hoyos en la tierra 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 Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Amar el poderoso divino Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo De que hace mucho tiempo Ya le conocía Que lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me despego Pensando en tu amor Y no sé si piensas Mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres un maná Ángel de amor Ven para beber Un poco de ti Y como eres un maná Ángel de amor Ven para beber Un poco de ti Música Música Que lindo es Saber que eres buena Música Y con la camellia Una rosa Y con la camellia 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 Enamorada 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 De este pobre gorrión Que canta con el alma Enamorada De este pobre gorrión El día que te encontré Me enamoré Me enamoré Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí Y yo caí en tu trampa Ilusionado De pronto Todo aquello Se acabó Faltaste A la promesa De adorarnos Me hundiste En el olvido Por creer Que a ti Que a ti No llegarían jamás Los años Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme Hasta las penas Por tu maldito amor 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 Y ya pa' qué quiero la tumba Un grande nubo arrojado en el cielo Ya se aproxima una fuente tormenta Ya llega la mujer Que yo me quiero Por la que me desespero Que hasta pierdo la cabeza ¡Clara! Ya llega la mujer Que yo me quiero Por la que me desespero Que hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno Mi agua es cero Lloran mis ojos Como las tinieblas Y así como besen los arroyuelos Se crecen también la sangre de mis venas Una llave Un grande Una llave El mar sereno se vuelve violento Parece una gigante marejada Ya que se le alegra mi pensamiento Como el despertar de un sueño Porque vi mi prenda amada Ya que se le alegra mi pensamiento Como el despertar de un sueño Porque vi mi prenda amada Ya se alborota mi pecho latiendo Como el repiquetear de una campana Ya se hizo la luz en mi pensamiento Como sombras de luces de cremada ¡Vámonos, recién! ¡Qué bonito se oye ese acordeón, compadre! ¡Que no se caiga el ritmo! Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura, ¿o qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida ¡Bienvenida! Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levante la mano el soltero feliz ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una vez de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que foda un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Pero la levante, compadre No, no, yo no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted no ande levantando la mano Porque le va a pegarse un cojero Ay, dicen que cometí un delito Y de pronto hasta me condenan Porque le dañé el comprecito A una complaciente morena Ay, porque le dañé el comprecito A una complaciente morena Ay, dicen que soy el sinvergüenza más grande Que tiene la tierra Y con ese pocón de mujeres No hay que nacermente en problemas Con ese pocón de mujeres No hay que nacermente en problemas Porque a veces salgo a trabajar Muy despreocupado Sin saber que me está esperando Una mujer que me invita con su coquetear Yo siempre complaco a la mujer Porque me gusta de verdad Desde el primer día que la probé Nunca le he dejado de probar Obediendo Toda la vida viviré Obediendo En amorado del amor Obediendo Porque la vida sigue un fiel No te lo creen con mi razón Para mi compadre, en su alto marido Mi primo, don Dino Gutián, allá en la ciudad de Madrid Se me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Y hoy que Diosito me quitó a mi pobre madre De que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre En sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las lloro tarde No hay tesoro más valioso en este mundo Como la madre que nos dio el ser y la vida Que su cariño nos ofrece hasta que muere Que llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre En sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las lloro tarde Que 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 lloro tarde Ay, yo gozo mi vida Y otro que lo sufra Porque con lamento no se gana nada Ay, yo gozo mi vida y otro que la sufra Porque con lamentos no se gana nada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Soy como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta Aunque la gente critique mi vida desordenada Y así es como vivo yo, contento, alegre y feliz Haciendo versos de amor a la que me gusta a mí Así es como vivo yo, así es como vivo yo Cantando, gozando, trabajando y mugereando Cantando, gozando, parrandeando y mugereando Con padre, Joaquín Guillén, nuestro campeón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y allá en San Juan, la florita y la copina ¡Adelante muchachos! Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron aviso Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistole en mano se le echaron de a montón Estoy borracho le gritaba y soy huaynaio Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregón Bonitos toros llevan hoy al coleadero Que buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su joa Aquí termino de cantar este corrido De Juan ranchero charrasqueado y burlado Que se creyó de las mujeres consentido Que fue borracho, parrandero y jugador En mi querida Bogotá Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que Rafa el Santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez Y ya no la vuelvo a ver Ve al ser de gloria Y ya no la vuelvo a ver Y ya no la vuelvo a ver El ¡Gracias por ver! Y con el alma alemando a mi compadre Samuel Arantón, a Samir, a Samuelito y a Tales. ¡Gracias por ver! Un montón de mujeres se me llevaron lo mejor de mi vida sentimental. Y hay unas que me pagaron mal y otras que muy bien se portaron. La vida me ha golpeado más de dos veces, pero yo he sido un hombre muy optimista. ¡Gracias Virgen del Carmen por dame tantas cosas bonitas! Por ejemplo, me diste a una mujer que ha sido como la madre mía de Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes y de Gran Martín Elías. De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes y de Gran Martín Elías. Un domingo estando errando se encontraron con dos mancebos, metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón. Ya no pelees con ninguno, quítese de aquí mi padre que estoy más bravo que un león. No vayas a sacar mi espada, le traspasé el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre es que no me cierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, con un letrero que diga Felipe fue desgraciado. El caballo colorado, hace un año que nació, ay se lo dejo a mi padre, por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ay se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan Felipe, Dios. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con él. Y ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo desobediente. En una tarde veranera de mi barrio, tan contento que tomaba en la cantilita, satisfecho festejaba aquella conquista del amor de Marianita, que anoche me había aceptado. Cuando un borracho llorando su pena grita, dice ser un desdichado, que su suerte está maldita. Ay yo le pregunté, amigo porque es que tanto llora, cual es la razón, porque ha tomado tantas botellas. Dijo no es por ella, sino por él, que anoche conquistó a mi novia. Y esta tarde cuando salgan a pasear, en el parquecito los voy a esperar. Y en brazo de esa traidora, a su novio la vida voy a quitar, para enseñar lo que debe respetar. De un hombre bueno la honra, y la novia sin novio se va a quedar. Y la novia sin novio se va a quedar. Cuando vi por primera vez a ese muchacho, sus palabras en mi mente se repetían. Porque muy dentro mi corazón prescindía, que algo que ver yo tenía, con la pena del borracho. Mientras con rabia y con coraje él me decía, esta es la fotografía por la que hoy tanto he llorado. Ahí era mi Mariana, la que anoche me juró cariño. Ahí al frente estaba, el que pudo ser hoy mi asesino. No sé qué sentí, turbado entonces me empiné de la botella. Tuve ganas de gritarle la verdad, decirle soy el que tú quieres matar. Soy el nuevo novio de ella, pero preferí mejor que da callao. Guerra avisada, nunca matas solao. Y que pase lo que Dios quiera, yo termino con ella y cuento acabado. Yo termino con ella y cuento acabado. Dicen que soy el arrepentido, porque juré no volver a amar. Si me arrepiento de haber querido, es porque siempre tuve un rival. Mi corazón tropezó en la vida, con un cariño quizá muy cruel. Una mujer que me dio mentiras, penas y agravios con su querer. Arrepentido de haber querido, me voy de aquí. Pero aunque vaya desconsolado, seré feliz. Mi sentimiento se irá en el viento con mi cantar. Ya que pensando con la cabeza, pa' que llorar. Una paloma voló del nido, tras la paloma iba un gávila. Esa paloma fue mi cariño, y el que iba atrás era mi rival. Aunque maldigo, aunque maldigo mi mala estrella. A nadie culpo de mi dolor. Si me confié demasiado en ella, toda la culpa la tengo yo. Arrepentido de haber querido, me voy de aquí. Pero aunque vaya desconsolado, seré feliz. Mi sentimiento se irá en el viento con mi cantar. Y ya que pensando con la cabeza, pa' que llorar. Y ya que pensando con la cabeza, pa' que llorar. Ay, mira mi vida, que mañana tan serena. Que mañana tan lluviosa, que me dan ganas de llorar. Y confundido con el canto de las aves. Confundido en tu presencia y tu figura angelical. Esa mañanita de invierno, vengo allá a bailar. Me recuerdo a Villanueva, me recuerdo a mi niñez. En este tiempo dibujé en la mañana. Esos tiempos se me han ido, mas nunca los vuelvo a ver. ¡Ey! ¡Ey! Mi amor, linda, te quiero! ¡Puah! Dame un besito, te lo pido mi amor. Dame un besito, pa' sentirte mi ser. Ay, dame un besito con todo el corazón. Para que sepas como un hombre. Cuando se enamora con el alma, le entrega el cariño a la mujer. Mira que el cielo ya se vuelve a nublar. Y las goticas ya empiezan a caer. Vamos pa' adentro, que nos vamos a mojar. Para que estemos bien solitos. Y así reentregarte mi cariño, pa' que tú te sientas mamá. ¡No hay, hay, hay! ¡Acones bolidez! Que estoy brincando y que estoy viendo el colorante Con el rocío de la mañana me divierto El verano ya se ha ido, pero el invierno ya volvió De igual manera yo me siento satisfecho Al sentirme al lado tuyo, alegre me siento yo Mira las nubes como están de mar y picas Que quisieran saludarnos, contemplando nuestro amor Y son tan dobles que quizás no nos critican Que ya no sienten envidia, más bien sienten emoción Dame un besito, te lo pido mi amor Dame un besito para sentirte mi ser Dame un besito por todo el corazón Para que estemos bien solitos y así yo entregarte mi cariño Pa' que tú te sientas mamonero Mira que cielo, ya se vuelve a nublar Yo le quiero regalar, le quiero regalar ese coro también De mi parte a usted Porque fueron tantos años Fueron tantos años Escuchando desde chiquitico mi papá me llevaba A las parrandas, festivales Y yo miraba, lo que menos en la vida me imaginé Era que Silvestre Dangón iba a ser parte de la historia musical hoy en día de usted maestro Gracias por esta invitación, es linda Esto se lo van a agradecer todo el pueblo colombiano La gente que me quiere y mis hijos que irán a decir Cuando vean esto más grande Ok A ver el coro Felicidades, aplauso para Silvestre Mira las nubes como están de bajetica Que quisieran saludarnos contemplando nuestro amor Y son tan nobles que quizás no nos critican Que ya no sienten envidia Más bien sienten emoción Pícala, pícala Dame un besito, te lo pido mi amor Dame un besito pa' sentirte mi ser Dame un besito cuando dé el corazón Para que sepa como un hombre cuando se enamora Con el alma entrega el cariño a una mujer Y mira pa'l cielo ya se vuelve a nublar Y unas casitas ya empiezan a caer Vamos pa' adentro Que nos vamos a mojar Y vamos pa' adentro Que nos vamos a mojar Dijeron bien solito y así yo he entregado de mi cariño ¡Viva Pancho Zuleta! Los dos estamos idos de la mente Desde que nos queremos, desde que nos amamos Estamos casi locos de arremate De tanto que nos vemos y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa, yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos por el mundo perdido Tus brazos se parecen a los míos Tus ojos y mi cara se encuentran confundidos Y ese pedazo de página linda que escuchas callada Habla del beso primero y del tiempo de oro de un ayer No habrá que cerrar los ojos y pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez ¿Cuánto quise y cuánto pudo romper? Tú desde entre nosotros Tú desde entre nosotros Solo quedame y te dirá por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz? ¿Cuánto si te llevas todo? Te quise y cuánto pudo romper? Te quise tanto como quieras poco Solo muy solo me voy a marchar Te voy a arrancar tu dordo venenazo Pronto muy pronto te quiero olvidar Te voy a arrancar tu dordo venenazo Pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabaran el último poeta también morirá Ay bonita mi moderna bonita Yo siempre seré triste yo siempre Si tú fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Si tú fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Oye locurito Que me venía ese lucho Lloro como el cabello que tienes Oye locurito Que me venía ese lucho 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 Ese pedazo de página vieja que cantas mi amigo No habrá de herirme aunque me acompañaba para ella cantar Pero fuerzas me han quedado para oírla despacio si vuelve a sonar Canta esa letra que me hace llorar que un amigo sincero de verdad por siempre será un hermano Canta que yo tengo que continuar así como en la bestia de elevar contra el viento alto muy alto Te quise tanto como quieres poco solo muy solo me voy a marchar Debo arreglar tu dardo venenoso pronto muy pronto te quiero olvidar Debo arreglar tu dardo venenoso pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabaran el último poeta también morirá Ay bonita mi moderna bonita yo siempre vivo triste yo siempre Si tu fuiste mi página linda lloro como el cabello que tienes De piedra de ser la cama de piedra cabecera la mujer que a mi me quiera Me ha de querer ya de veras Ay ay corazón porque no amas Subí a la sala del crimen le pregunté al presidente Que si es delito el quererte que me sentencien a muerte Ay ay corazón porque no amas El día que a mi me maten que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti para morir en tus brazos Ay ay corazón porque no amas Por caja quiero un sarape por cruz mil dobles cananas Y escriben sobre mi tumba Mi último adiós con mil balas Ay 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 corazón porque no amas Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Que la vengo a contar Y escucharás La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe que hacer No sabe que hacer Si peca O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios te pueden besar No te vuelvas A cruzar por mi camino Me das pena Y lastima de verte Suplicándome Que hoy vuelva contigo Que cinismo Que ni vergüenza tienes Yo que tú Ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte Que regrese No me vuelvas A decir que tú me quieres Mentirosa Siempre mientes Mientes siempre Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora vente Y ahora vente Ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Te aseguro Te voy a olvidar 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 Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro Yo te juro Que te tengo Que olvidar La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable Me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos Muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo Sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras Y las traiciones No importa No importa Que nunca encuentre El corazón Lo que ha buscado De verdad No importa El tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas De vivir Cualquier minuto El tiempo De placer Será sentido En realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste Recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Llega Llega la hora De partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe El Hach Entre la fe Y esperanza Y su bonita Cartagena De aquel amor De aquel amor De aquel amor De aquel amor Dile al que vive contigo Que se ha precavido, que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos que quieren comerte Y yo soy un lobo de esos El que tenga tienda que la tienda fue un amigo O se eleve el cliente a otro changarro bien surtido No abras la canasta aunque la carne esté reseca Que en el arca abierta hasta el ser más justo peca Y yo no sé qué me pasó pero es que me tiene loco Solo sé que me flechó, que me hizo sentir de todo Y ahora yo no la dejo de pensar Y ahora me empiezo con enamorar No sé qué pasó conmigo pero lo que sí les digo Que ella me llegó a la luna solo, solo con robarme un beso, beso Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Me llegó a la luna solo, solo con robarme un beso, beso Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Tento Barros, Ambrosito, Plata Junior y Riquicote, hermano Que vive el amor, que vive el amor Neveray, Neveray, mi compadre Carlos Rueda Para Diana Montes, con cariño Y ahora yo no la dejo de pensar Y ahora me empiezo con enamorar No sé qué pasó conmigo pero lo que sí les digo Que ella me llegó a la luna solo, solo con robarme un beso, beso Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Me llegó a la luna y solo, solo con darme un beso Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Muñequita bonita, muñequita bonita Un beso, beso y en ese mismo momento se convirtió en mi mundo completito Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos, los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o no lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko enviaba al chavo y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos hernales señores Y a finarte en eso Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo No mal está claro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Eres la razón que tengo yo para cantar un verso Eres lo que yo más quiero Eres mi novia mujer Siempre que me miras ando más contento Porque quiero en cada verso Besar tus labios y fundirme en tu piel Porque cada beso tuyo Siento que se va llevando la mitad de mi vida Mi amor te siento tan mía Porque el roce de tu piel me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo Que te quiera tanto como te quiero mi vida Eres mi reina bonita Te quiero con todas las fuerzas del corazón Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando esta me hace feliz ¿Y qué me hace sufrir siempre que tú no estás? Me piensas, me pienso y tarareo contento Y sigo contento rimando en mis versos Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando esta me hace feliz ¿Y qué me hace sufrir siempre que tú no estás? ¿Y qué me hace sufrir siempre que tú no estás? ¡Oye! 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 Música Que felicidad siento al saber que estoy el dueño tuyo Me siento dueño del mundo y tu la dueña de mi Siempre que me besan esos labios tan tuyos Que hacen que este vagabundo de los humanos se sienten más feliz Y no canto a la tristeza porque la miel de tus labios no deja entristecerme Y no canto al sufrimiento porque el calor de tus brazos no me dejan sufrir Eres tan sencilla y buena que no hay con que comparar ese amor que me tiene Por eso es que te mereces todos mis cantos de amor para que vivas feliz Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Y entonces que es lo que cuando esto me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Me piensas, te pienso y tarareo contento Y sigo contento rimando en mis versos Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando esto me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que tú no estás Y si eso no es amor lo que siento por ti Entonces que es lo que por ti me hace llorar Entonces que es lo que cuando tú me haces feliz Y que me haces sufrir siempre que tú no estás Recuerdo tu nombre a cada momento Y ansío tu boca volver a besar Y llevo tu imagen en mi pensamiento Pero me hace falta tu voz escuchar Te busco amor mío y en mi sufrimiento Te miro en mis sueños cual dulce visión Mar lloro de penas y remordimiento Al ver que es mentira este sueño de amor Tú estás en mi vida como un tormento Sin ti no hay dicha ni felicidad ¿Por qué te me fuiste amor mío tan pronto Dejándome solo en la soledad? ¿Por qué te me fuiste amor mío tan pronto Dejándome solo en la soledad? Tú sabes tesoro que fuiste mi vida ¿Por qué me dejaste arrastrando esta cruz? Llenaste mi vida de penas y angustias Y hoy ni siquiera te acuerdas de mí Decirme si ha muerto en tu alma el recuerdo Y nunca tus ojos volveré a mirar Y así con mis penas seguiré el destino Llevando esta cruz de amargura y dolor Y así con mis penas seguiré el destino Llevando esta cruz de amargura y dolor Deja mi mano que te acaricie Aunque la forma ya no es igual Tal vez palabras mal dirigidas Dejaron ellas que gran pesar Llegó el invierno gotas de lluvia Que lentamente cayendo va Llega la tierra le das aliento Y la raza le florecerá Una esperanza quiero de ti Gotas de lluvia moja esa flor Si alguna cosa quiere de mí Que me lo diga sin un rencor Es tan difícil pedir perdón Me callo mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Si no quieres comprender Yo no he aprendido a pedir perdón Me callo mejor me voy Yo reclamo el mismo trato Cuando tú vayaste yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Yo reclamo el mismo trato Cuando tú vayaste yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Que no es lo mismo Cuando tú vayaste yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Y a pesar que no es lo mismo Y a pesar que no es lo mismo Este amor ha acasionado Anda todo alabaratado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver A ver Ahora sí Cuando yo termine la frase Larga, larga, larga Y aquel que esté al lado de ustedes Y lo oigan que se hace tarugo Y no cante, por favor Dele un codazo en las costillas Para que si no canta De perdida que puje Ahí les vamos Y volver Y volver Más fuerte 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 Anda ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida Solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre Y nada quería decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Yo César Gálvez Y Rigoberto Barón ¡Ay, hombre! Un amigo de verdad Raúl Montoya Andame a decirle que no hay un segundo Que no me hagan falta sus caricias Que se me hacen años los minutos Que deliro con su sonrisa Andame a decirle que más primaveras No veré llegar si no regresa Que si sus miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante donde no piense en su piel Que me muero de angustia porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Que aunque rompí su foto aún su imagen sigue ahí Clavada en mi memoria y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que sus recuerdos casi me matan Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Pero que vuelva A decir que me puede adorar Pero que vuelva Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volver a amar Si me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento Se irá en el viento Con mi cantar Ya que pensando Con la cabeza Pa' qué llorar Una paloma Una paloma voló del nido Tras la paloma iba un gábila Esa paloma fue mi cariño Y el que iba atrás Era mi rival Aunque maldigo mi mala estrella A nadie es culpa Consolado Consolado Seré feliz Mi sentimiento Se irá en el viento Con mi cantar Y ya que pensando Con la cabeza Pa' qué llorar ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tiene? Cuando miro tu foto Una rara obsesión me detiene Dios mío Tú que eres el creador De todas las cosas Más bellas Que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas Mis peticiones? Hiciste médicos Pa' todos los males Pero por qué no creaste uno Que pueda curar Un mal de amores Yo quisiera que la tierra Girara al revés Para hacerme pequeño Y volver a nacer Y no tener que volver A extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida En mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles Decile Te deseo que sea feliz Que es la última canción Que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime Cómo hiciste, negra Pa' olvidarte de mí Ay, hombre Ay, hombre Porque ahora ya no soy Porque ahora ya no soy parrandero Por tu partida negra Siento más frío Muero en silencio Cuida bien mis retoños Porque tú sabes Que yo los quiero Dios mío, dame fuerzas Pa' continuar con este canto Recuerdo un mes de octubre Tu cumpleaños Te juro que trato y no he podido Busqué el remedio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra Queda girar al revés Para hacerme pequeño Y volver a nacer Que no tenía señal Que no me ponga mal Que no tomé con calma Que porque tan insegur Yo te dejo Te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no Me vas a ver Tampoco eres idiota Solo por placer Te dejaste Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Ay tal vez si la mando a hacer No la hacen igual Así como esté bonita La novia mía Y si la mando a pintar El pintor diría No la pinto porque sé Que le quedo mal Porque solamente Dios Porque solamente Dios la vuelve a su igual Así exactamente como yo la quería Tú eres Toda la alegría de mi vida Ay mi amor tú no te imaginas Lo que yo te quiero Bendita Si la estrella que desde el cielo Siempre iluminó mi sendero Me encontraste a ti Para ser feliz con tu amor Para ser feliz Ay para ser feliz con tu amor Para ser feliz Yo no quiero que estemos lejos Yo quiero estar cerca de ti Ay yo no quiero que estemos lejos Yo quiero estar cerca de ti Ay yo no quiero estar cerca de ti Ay Leonardo cuando pintó Ese cuadro que se llama la Mona Lisa Ay que pensaría Da Vinci cuando pintó Ese cuadro que se llama la Mona Lisa Y si él estuviera vivo al verte te pinta Con el mismo sentimiento que pienso yo Que cuando estaba pintando a la Mona Lisa Porque estaba enamorado fue que la pintó Yo anocheé Dibujé tu amor en mi alma Y es así como una manzana Rodeada de flores Y entonces Vine y lo adorné con canciones Y al día siguiente en la mañana Cuando salve el sol Dibujé un rayito de amor Y dos corazones Ay dibujé un rayito de amor Y dos corazones Dulce así como es la manzana Y bonitos como las flores Ay dulce así como es la manzana Y bonitos como las flores Cantinero que todo lo sabe He venido a pedirte un consejo Pero quiero que tú no me engañes No me digas que no eres parejo Ya tomé mil botellas contigo Y me has dicho las cosas más crueles No me digas que no soy tu amigo Y confiesa también que la quieres Yo no voy a matar Yo no voy a matarme por nadie Yo mi vida la vivo borracho Si me cambia por ti Que bonito Tomaremos los dos a lo machio Sirve las otras pues De una vez Cantinero que todo lo puede No me tengas respeto ni miedo Tú me das un balazo Si quieres Yo aunque quiera pegarte No puedo Se me doblan las piernas de sueño Dame pues otra mugre botella Pero dime que tú eres su dueño Y brindemos contentos por ella Yo no voy a matarme por nadie Te la dejo Por Dios te la dejo Pero choca tu copa conmigo Y me das O te doy Un consejo Que todo el mundo te quieran Como novia En el barrio A ti es que te dan serenada Todo el que te ve enseguida Se enamora Eres muy bella Por eso a mi me mata De nuevo con el silencio De la noche Con mi guitarra Estoy frente a tu ventana Con el temor Que me hagas algún reproche Pero esperando Que aunque sea de esas gracias Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores Donde te puedo besar Esos labios que sospiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspiran por ese hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Oscar Cantillo Qué linda guitarra Como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quema por dentro Como quisiera yo no sentirme solo Y que sea tú la dueña de mis momentos Ahora me voy pero sin una esperanza Pero mañana llegará el nuevo día Si yo no soy el que te prende las ansias Entonces no haga que aumente mis heridas Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores Donde te puedo besar Esos labios que sospiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Suspiras por ese hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaban, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel despecho no lo has de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por golpeado donde fui a caer Miren vieja engañosa mi traicionera Y si no que lo diga Mi compadre Rafael Zamborano Solo sufrimiento diste a mi vida Este cruel despecho no lo has de borrar Y aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuándo te podré olvidar Y quien sabe cuándo te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por golpeado donde fui a caer Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré Contigo Contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara Y eras mía Y había un pelero Del mar viajero Y en su destino Vamos tú y yo Habas madrinas Rondan mis sueños Lloran sus liras Por nuestro amor Era un pelero Del mar viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Giovanni Y el ser de estos rossos Si hasta en mi propia cara Coqueteabas mi vida Que serán mis espaldas Y yo preso por ti Unos guardias me han dicho Que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta A tu paso se abrió Que luna Te espera angustiada Oyendo tu nombre Oyendo mi voz Que labios Que labios Te cierran Los ojos Los ojos Que a besos Cerré Auroras Que son puñaladas Las rejas Lo matan Pero si Tu maldito Querer Pobre de ti Javier Ay hombre Doctor Doctor Mauricio Pimiento El orgullo De doña Lucila Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte Porque de mí Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca Que nunca te amó En cambio En tu vida Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerda Lo feliz que fuimos Dos ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Con gran disimulo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro De mi vida Que tanto recuerdo De un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo De un gran amor Que tanto recuerdo Doña Guardiola Que Dios te bendiga Mi hermano Marcela Ramírez Que gran amor Me quedo un dolor Porque sabes bien Que te quise No puedo negar Que en mi corazón Estuviste Y si tu piensas Que nunca te quise Tal vez mentiras Porque yo un día Iba a hablar con tu papá Y no quisiste Y al recordar Por donde estuvimos Tendrás que llorar Porque conmigo Aprendiste a besar Y eso te duele Y si preguntas Que está dentro De mi vida Que tanto recuerdo Es un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que vienen a decirme a mí, que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios, ni puedo equivocarme Les es muy fácil difamar, sin importarles nada Solo les interesa hablar, cuando no saben nada Si hubieran visto, cuantas noches de rodillas que frente a mi cama A Dios rogué y les supliqué para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia es humilla y les molesta y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde triunfa en todos lados Están desasustados Nadie me vino a regalar, yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar De que en la maricada, porque en vez de ponerse a hablar No ocupan bien su tiempo No puede un pobre progresar Les causa sufrimiento, que si llegué muy tarde ayer O si me emborraché Que si algo caro me compré, fue que me lo robé Si hubieran visto, cuantas noches de rodillas que frente a mi cama A Dios rogué y les supliqué para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia es humilla y les molesta y se quedan callados Cuando ve que un ser humilde triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Que pasa que te veo en la misma Situación de hace una semana Con lo visto tu novia está brava Y yo no entiendo Pues que acaso te gusta esa vida Y creo que entre los dos no queda nada Pues me dijo que estaba cansada Que esta relación se terminaba Y es por eso Que me encuentro así con esta cara Será de que otro ella se enamoró Y contigo no quiere nada Perdón que interrumpa Fui yo el que le empezó a embarrar Y mejor La vamos a serenatear Pa' ver si quiere regresar No es de esa locura Mejor nos vamos a parrandear Hay una botella ron Y una sembra pa' poder bailar Ya se olvidará tanto dolor Sé que en esa fiesta encuentro quien te quiera Que te arme el problema Que se forme si se va a formar A mí me aburría esta situación Sé que en esa fiesta encuentro quien me quiera Si vuelves me gobernará Lo dudo silvestre No, viciando con mi compadre Lucho Alonso Coquito y Balaza Es peor Metida que es Pero bueno Uy Luis José Dandón La chacha de la chacha de las mujeres Échale chiche Mi hermano Menos mal que sigue mi consejo Ahora trata de cambiar el semblante No vaya a ser que llegue y se espante Y no vuelva La mujer que tanto es esperado Y la es complejo y su perdón de encuentro Por eso me cansé de enlogarle Y comprendo que no quiere amarme Y aunque duela Como sea hoy me pego unos trazos Tal vez es que ella se quiere vengar Por eso no quiere volver También pienso lo mismo Lo nuestro ya no puede ser Y mejor La vamos a hacer en la tierra Pa' ver si quiere regresar Cuando sea esa locura Mejor no pongo a parrandier Hay tres botellas ron Que no hacemos pa' poder bailar Ya se olvidará tanto dolor Sé que en esa fiesta encuentro el fiesto que quiero Que te arme el problemón Que se forme si se va a formar A mí me aburre esta situación Sé que en esa fiesta encuentro el fiesto que quiero Si vuelves te gobernará Eso jamás si me entregué Bueno Y este papeláselo con Miguel Mendoza Ricardo Martínez Y el Sasa Hay una botella de ron Que no hacemos pa' poder bailar Ya se olvidará tanto dolor Sé que en esa fiesta encuentro el fiesto que quiero Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que por tu amor no me interesa Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Porque yo tendré el valor de no negarlo Gritaré que por tu amor me estoy matando Y sabrán que por tus besos me perdí Para Dios y en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Llegó esperando dos semanas tu llamada Será que ya te convencieron que olvidaras Aquellas noches, aquellos sueños Cuando estabas enamoradas Cuando estabas enamorada Has olvidado la promesa que me hiciste Cuando después de un largo beso me dijiste No habrá destino que nos separe No habrá razón para olvidarte Y lo único que he hecho es adorarte Me estás matando todo este silencio Yo lo he dejado todo por amarte Y ahora me estoy muriendo Pero no me arrepiento de quererte Tengo la fe en que vienes a buscarte Que la semilla que sembra en tu mente Nunca va a amar y chitarse Y ahora que te amo demasiado No sé de tu vida ya me estoy volviendo loco Casi no duermo de tristeza ya no como Hoy estoy sufriendo justo cuando más te amo No le piensas a nadie cuando digan que estoy loco Que andas deshojando rosas donde quiera llego Y que estoy seguro que te amo y que te adoro Y si pierdo la mente es por lo mucho que te pienso Te haces mucha falta tú y tus locuras Como el sol a la llanura Te haces mucha falta tú y tu risa Como el verano a la brisa Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Por favor vuelve que te necesito Vuelve, vuelve que me estoy muriendo Reina del Calle Mendo Tania Marlene Y Diki Fernanda La Tierra La Tierra La Tierra El Flaquito Oscar Frizzot Mauricio Niño Sus Amores Tierra y Nico Dess No puedo verle los colores a la vida, todo es oscuro, vivo envuelto en la neblina Tú eres el verde de mi esperanza, tu senso me oscurece el alma Si no haces algo para que volvamos, te hago con este amor que me quema las manos ¿Qué harás conmigo, con mi existencia, matarme con tu indiferencia? Presiento que algo triste te ha pasado, porque tan fácil no vas a olvidarme Estoy seguro te están obligando, pa' que dejes de amarme Pero no lograrás que yo te olvide, porque mi corazón lo conoce Sabes muy bien que nunca voy a herirte, ya me tatué las letras de tu nombre Y ahora, te amo demasiado, no sé de tu vida, ya me estoy volviendo loco Casi no duermo, de tristeza ya no como, hoy estoy sufriendo mucho cuando más te amo No le envías a nadie cuando digan que estoy loco, que ando deshojando rosas donde quiera llego Y que estoy seguro que te amo y que te adoro, y si pierdo la mente por lo mucho que te pienso Me haces mucha falta tú y tus locuras, como el sol a la llanura Me haces mucha falta tú y tu risa, como el verano a la brisa Vuelve, 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 vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, 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 vuelve que me estoy muriendo Vuelve, vuelve, vuelve que te necesito Vuelve, 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 vuelve que me estoy muriendo Cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho Borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina cambié mis canicas Por copas de vino Qué coraje me daba conmigo No tenía bigote, ni traía pistola Ni andaba caballo Qué coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban las botas Te echaron Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude No te pude decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé que te pude decir que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre Mírame de frente y dime Qué hice que me duele tanto Mira al cielo y te imaginas Que la alegría Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado Porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate que paso De la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida Había llorado tanto Imagina que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo Que te vuelva a amar Dime que la lluvia Ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco Porque te espero otro amor Dime que me quieres Y que pronto volverás Que aunque no sea cierto También fingiré esperar Mánchame la vida Con un juramento en vano Que me pides que haga Mientras me sueltas las manos Si me niegas la lluvia Aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría Que congela mis manos Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Si supieras que soy fuerte, tanto que de comprenderte Los caminos se hacen largos y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas, pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo en que he fallado Puedes explicarme, quisiera escucharlo, pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás, yo fui otro más para tu conexión Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya que voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo No trates de abrazarme para confundirme más No trates de abrazarme para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Verás que no he cambiado estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizá te comentaron que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito que a diario atormenta A mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? 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 No tengo ni necesito Y cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Javier Freire Javier Freire Javier Freire Javier Freire Y no compuse esta canción Para ofender a ninguno Le hice pa' bajar el humo Al que se crea mejor que yo Si nadie es mejor que nadie Y nadie es más que ninguno Porque grande entre los grandes En este hermoso mundo es Dios Yo no tengo ni necesito Y cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo Y de lo poco que tengo Yo le doy a los demás Cuando usted no tenga vida Pero acuérdese de dar Hay muchos que van pa'l cielo Y no saludan a nadie Cuando vienen descendiendo No hay barranco que lo ataje Yo no tengo ni necesito Y cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Y de lo poco que tengo Yo le doy a los demás A mí Y así sea Dios mío Jambrocito Plata Móntate en el capó Móntate He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Mal el corazón Mal las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo